En el marco del proyecto de mejoramiento de la educación superior financiado por el gobierno de la república con recursos del banco mundial las universidades públicas en conjunto con representantes de las comunidades indígenas llevan adelante un plan para incrementar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de estudiantes indígenas así como la realización de acciones culturalmente pertinentes para lograr tal objetivo bueno para nosotros como banco para este proyecto era muy claro que se tenía que activar la política de pueblos indígenas porque en primer lugar el proyecto buscaba fomentar el acceso y segundo en este país hay población indígena que en el momento de análisis se veía muchísimas barreras para que pudieran gozar de este mismo acceso como cualquier otro costarricense verdad por varias barreras históricas y estructurales entonces hasta que uno empieza a trabajar directamente con ellos y construir juntamente con ellos y que hay una apropiación tanto de los gobiernos y los y los clientes del banco como de la población beneficiaria de los procesos uno no va a llegar los resultados entonces la apropiación es crítico especialmente en relación a los pueblos indígenas por el tema de de otra visión cultural y cosmovisión del mundo se ha elaborado un plan quinquenal de las cuatro universidades públicas según las orientaciones del marco de planificación para pueblos indígenas el cual se formuló con base en los resultados de la evaluación socioeducativo cultural de los pueblos indígenas acceso permanencia y éxito en la educación superior costarricense publicada en el 2012 la que contó con la participación de 582 representantes de la mayoría de estos territorios este plan quinquenal es conocido como la salvaguarda indígena en el marco de este proyecto de mejoramiento de la educación superior como ejemplo del sistema de filiación materna lo bueno es que se da la idea de que ellos con su profesionalismo puedan aportar a las comunidades indígenas yo creo que es un punto importante que se ha logrado con esta aplicación del plan quinquenal muy necesario porque muchas veces las comunidades indígenas el estudiante indígena se había quedado ahí rezagado después de con mucho esfuerzo después de la educación secundaria y había habido un muro que no había dejado salir adelante hacia las universidades públicas creo que la implementación de este plan quinquenal ha apoyado mucho en lo que es poder tumbar ese muro gracias por ver el video gracias a todos